El Palau de Les Arts, Reina Sofía, acoge una de las óperas más famosas de Puccini. Una representación de la bohème visceral y romántica, que huye del sentimentalismo siempre presente en las obras de este autor. Durante las seis funciones repartidas del 2 al 21 de diciembre, los amantes de la ópera podrán disfrutar de esta producción de Ricardo Cheygi, que dirige por primera vez a la Orquesta de la Comunidad. Cuenta con un elenco que aúna nuevos valores, con estrellas consolidadas como Aquiles Machado y Gal James, representando los papeles principales de la obra. El Palau de Les Arts presenta una producción fiel a la partitura y a la dramaturgia de Puccini, en el deseo de complacer al autor por su ingenio contemporáneo, y destaca por su escenografía inspirada en el largometraje Dreams del Kurosawa con proyecciones del París del siglo XIX. El Palau de Les Arts ofrece descuentos del 50% en las localidades a los poseedores del carnet chové, el carnet internacional de estudiante, personas en situación de desempleo o con minusvalía, y a familias noverosas. Todo ello para acercar el arte a todos los públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!